No, creo que estamos comenzando recién, ¿no? Creo que no tuvimos el partido que esperábamos, pero es normal por el momento y por el tiempo que llevamos de pretemporada. Todavía estamos muy duros y nos cuesta y la cancha nos ayudó, pero nada, nos sirve sobre todo para sumar minutos e ir logrando mayor intensidad. Lleva muy poquitos días. Es un jugador técnico, le pega bien a la pelota, pero lleva muy poquitos días, por eso entró un ratito nada más, porque está sin entrenar. Hay muchachos que arrancaron, ya llevamos bastantes más días que él. Y bueno, se sumó el grupo y creo que viene como todos a sumar. Que venga pronto y que pronto se ponga bien. No le cuesta tampoco a Paul físicamente, es un muchacho que tiene facilidad. Así que esperemos que venga pronto y que se sume a los entrenamientos. Vamos a ver según los que se fueron. Estábamos hablando de eso, ¿no? Si se iba a un jugador, eso falta lateral izquierdo. Seguramente un central izquierdo lo veremos. Y a Danilo no creo que se pueda hacer. Es muy difícil, a Danilo. Y después ver si hay alguna salida más. Después yo creo que estamos bastante bien. Vendrá un jugador más para tener como variante. Pero dentro de todo estamos bien. Es que yo no sé cuánto tiempo más se puede esperar en esto, ¿no? Son jugadores que están en el club ya. Y ya tendrían que estar acá. Bueno, después veremos de qué manera se soluciona este tema. Es lo único que puedo decir hoy. Ya pasó bastante tiempo que terminó la copa y la participación del jugador también. Así que veremos después de qué manera se va a solucionar.